Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire en los comentarios y les donare 1000 de Rubux ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, guapos y guapas de Roblox ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, yo soy Android, el día de hoy les traigo un gran video Lo pueden estar viendo en el título chicos, estoy super emocionado, o sea, ¡uhuuhu! Pueden ver, se están filtrando ya nuevas cosas de Roblox El día de hoy les traigo promo codes que se acaban de filtrar para este mes super posible Y también chicos les traigo sobre un nuevo evento, no les digo más, ahorita se los enseño Primeramente decirles chicos, y ya saben que todas las cosas que se están filtrando Pues son gracias a toda la comunidad de Roblox que se la lleva super a tope Ya saben que nos encantan los promo codes, los ítems gratis Y pues están super pendientes de todas las cosas que se cargan al juego En este caso les traigo estos ítems Anteriormente ya les he traído promo codes Saben que estamos pendientes de todas las novedades Así que estén pendientes, suscríbanse al canal Recuerden, suscríbanse y activen las notificaciones Pónganlas en todas para que les esté llegando todas las notificaciones Además de que si ustedes se suscriben, activan las notificaciones y las ponen en todas Y le dejan un buen like O sea, tienes que hacer esos tres pasos Tener las notificaciones activadas y dejar tu like Es super sencillo, o sea, solamente para dar un like Le das click aquí Y ya es todo lo que tienes que hacer Le das manita arriba Y a todas las personas que estén haciendo eso Y se vayan a los comentarios Y pongan buen video Lo escriben bien El signo de más Y su nombre de Roblox Correctamente Recuerden Y ahora como escribir Video Ahí está Lo comentan Yo simplemente chicos Si ustedes hacen eso Lo que voy a hacer yo Es que a todas las personas que estén haciendo esos pasos Obviamente es obligatorio que estén en mi grupo Únanse a mi grupo chicos Esos pasos son necesarios para yo Simplemente le voy a dar acá los tres puntitos Como pueden ver tengo casi cinco mil Robux Y pues les voy a estar mandando Robux a todos Así que Pues nada chicos Todos vayan a hacer esos pasos Vayan a O sea, denle like Suscríbanse Activen las notificaciones Pónganlas en todas Yo miré los comentarios Y seleccionaré A las personas que hayan puesto buen video El signo de más Y su nombre de Roblox Y Por ejemplo Aquí como pueden ver Voy a estar agarrando En este caso Obviamente soy yo Pero Ya si son otras personas Pues ya les voy a estar mandando Robux Imaginemos que les mando acá Les voy a estar mandando Robux a todos Así que pues nada chicos Hagan esos pasos Obviamente yo no me voy a mandar a mi Porque pues yo Se los quiero dar a ustedes Así que Hagan esos pasos chicos Y pues ahora si Continuando con la novedad Que les traigo el día de hoy chicos Pues bueno Vamos a empezar Primeramente Con uno de los ítems Que se que los Volverá locos En la descripción chicos De este video Les voy a poner un link El cual va a decir Lista de promo code O promo code Filtrado Aquí Le das click Y pues ahí se los voy a poner En la descripción Y en los comentarios Un link El cual si ustedes le dan click Los va a mandar directamente A esta parte Aquí con Gaming Tech Un patrocinador del canal Súper épico Que ya saben Que trae todas las novedades Es una revista Súper genial Y pues nos encanta Y además Es patrocinador del canal O sea Así que Ustedes le dan click Los va a mandar a esta parte Denle click todos Para que vengan a ver Este nuevo promo code Y pues le dan aquí Como pueden ver El artículo dice Lista de promo code Filtrados Diciembre 2020 Que saldrán próximamente Aquí están todos los promo codes Que se han filtrado Y pues aquí lo que tienen que hacer Se van para abajo Para abajo Para abajo Y pues pueden leer el artículo Obviamente se los recomiendo Aprenderán bastantes cosas Como se filtran las cosas Etcétera Etcétera Y pues aquí tenemos las fugas Las filtraciones Y como pueden ver chicos Se acaban de filtrar Este ítem Dice Si deseas entrar al ítem Pues solamente dale click Al ítem Miren acá hay más Así que ustedes chequenlo Le vamos a dar click aquí Y como pueden ver chicos Este ítem Se acaba de filtrar SW Barra baja 21 Y como pueden ver chicos Este ítem Es De la nieve Miren Es de la nieve Es como ártico Y pues aún no tiene descripción Es súper probable gente Porque lo hizo Roblox Estos ítems regularmente No lo regala O sea Roblox lo agrega O sea si fuera de venta Ya le hubiera agregado Un valor Y si fuera De otra cosa Pues ya le hubiera puesto La descripción y todo O sea no tiene ni descripción Es súper probable chicos Y que sea un promo code La comunidad lo está diciendo De que va a ser un promo code Yo la verdad es De que no sé Cómo se den cuenta De que estos van a ser promo codes Pero incluso la página De Gaming Tech Ya lo agregó aquí O sea que personas Que se dedican Y sacan los promo codes Que se filtran Pues ya salió Este va a ser un promo code Que se viene Posiblemente Y ya saben chicos Que uno de los últimos promo codes Si ustedes se van a avatar Se encontrarán Con que han regalado Estos cuernos glaciares Que son el promo code El último promo code Que salió Al igual que también este de O sea los cuernos glaciares Son los que regalaron En Roblox En esto de Twitch Prime Los promo codes De Twitch Prime Este fue de Tik Tok Y el último Fue esta capucha De nieve Y en particular Pueden ver chicos Que son cosas De congelados Miren O sea cosas Del frío Y pues es muy probable También chicos Que este promo code Salga en cualquier día De estos Porque pues Es algo también Del frío De lo congelado Es referente A los meses Que estamos ahorita mismo Que ya saben Que Navidad Es muy referente Y puede ser un promo code También muy especial Porque son alas Son bastante exclusivas Y pues además Ahorita lo están regalando Y yo creo que también Puede ser Porque son ítems chidos Y pues obviamente Las alas no las regalan En cualquier ocasión Sino que lo regalan En un momento especial Y pues es Diciembre Diciembre Navidad Se llama Roblox Y bueno chicos Aquí estamos en Roblox Leaks O Roblox Fugas Donde pues anteriormente Ya pueden ver De que aquí está El ítem De Roblox Battle Que iba Que yo les comenté De Roblox Battle Por coms Y si subimos Para acá Para arriba Podemos encontrar También los ítems De la Del evento De Wonder Woman Y si seguimos subiendo Pues aquí están Apareciendo todos los ítems Antes O sea cuando lo van agregando Roblox Aquí se van agregando Y pues como pueden ver Tiene toda la O sea agregan O sea se van agregando Aquí salió Cuando agregaron El ítem De Este de TikTok Y pues si no Para abajo También pues aquí están Diferentes ítems Que han estado cargando Roblox Al juego En este caso Si subimos Chicos Estos son los más recientes Mientras más arriba Más recientes Y muchos chicos También están especulando De que Este ítem El Frozen Es súper probable Que Roblox lo lance En un evento O en algún promo code Por estos días Ya saben ustedes Chicos Que este tipo de ítem Roblox lo regala Bastante Que son como De las tipo chisteras Estos tipos de gorro Bueno De sombreros Incluso si ustedes Se van a su avatar Seguramente Muchos de la vieja escuela Si se van a sombreros Se encontrarán Con que tienen Pues sombreros De este estilo Chisteras Y así Puesto a que Roblox Las ha estado regalando Miren Estas son las Como las comunes Y pues Roblox regala de estas Ha regalado bastantes Miren la de pastel Regalan diferentes chisteras El caso chicos Es de que También la comunidad Está diciendo Que este va a ser Un nuevo promo code Aún Este como Súper filtrado Aún ni siquiera Está arriba Solamente está la textura Y por eso Se ha filtrado Y pues nada chicos Ustedes que opinan La verdad Se me hace algo Bastante épico Es un ítem Bastante genial Incluso si entramos Aquí en la chistera Pues dicen Yo amo este ítem La gente comenta Dice Este es un nuevo promo code Para diciembre 2020 O sea Es de que Como les digo La comunidad lo dice No lo digo yo Lo dice Wolf Wolf Y también pues La gente de Twitter Toda la gente Está diciendo Que es súper posible Que sea un promo code Ya que pues Es navidad Y aparte Está muy relacionado Como les digo Con el tema De diciembre Incluso chicos Han estado Bastante Ítems Bastante épicos Esto si De seguro Que van a estar saliendo Próximamente En el catálogo Además si subimos Y subimos Chicos Se encontrarán Con estos ítems Que la verdad Están súper locos Y les puede recordar Algo Gente Muchos están diciendo Que es el Ed Kun Que el Ed Kun Ya se puede venir Esto O sea Este evento Tan grande Que es de buscar Estos huevos De hacer misiones Y desbloquear Estos huevos Como pueden ver Aquí también está El otro Que es un Como rompe huevos Y mucha gente También está diciendo Que es Ed Ed Gun Que es un Get Hammer Y pues ya Todos están haciendo Comentarios De que es el evento De Ed Gun El cual ya Roblox está preparando Y está lanzando Ítems Dicen que es una Filtración Bastante épica Pues es lo que Les puedo comentar De que seguramente Sean ítems Del Ed Gun Como les digo Este si Se me hace Súper Súper Ed Gun Súper Un huevo de Ed Gun Ustedes que opinan Creen que vaya a empezar Este evento Es una filtraciones Que pues Tal vez muchos de ustedes Pues ya que han estado Participando en estos eventos Dicen Oh este si Es Ed Gun Se viene Ed Gun Para Roblox Pues tal vez Los que Pues no juegan Tanto ese juego Pues O no participan Tanto en esos eventos Pues la verdad No les de Pues tanto hype Para los que no sepan Pues Ed Gun Desbloqueas huevos Los cuales puedes usar Por ejemplo Este te lo puedes poner De máscara O de mascota Así que ustedes Que opinan chicos Comentenmelo Allá abajito El día de hoy Fue un video cargado De noticias De novedades Además de premios Como ya saben Estoy regalando Robux Por navidad Así que pues Nada gente Apoyen Participen En la dinámica Como les comenté Dejen like En este video Váyanse en el link Que tienen en la descripción Que dice Promo code filtrado Los va a mandar Aquí donde está Las alas Bajan hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y aquí tendrán Un botón El cual Le dan promo Aquí donde dice Promo code activos Promo code activos Aquí le das click Y aquí lo único Que debes hacer Le das hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y aquí donde dice Add comment Comentas tu nombre De Roblox Aquí donde dice Add comment Aquí comentas tu nombre De Roblox Aquí en nombre Tu nombre de Roblox Correo electrónico En el cual se te pueda Contactar Y en web Pones el link De tu perfil De Roblox Le das en post Comment Obviamente Tienen que estar En mi grupo De Roblox Únanse a mi grupo Gente de Roblox El cual se llama Android Facito Followers Estaremos seleccionando Junto con los desarrolladores Y pues las personas Todos los encargados De la página Ganadores Así que pues Nada chicos Vayan a hacer esos pasos Es un evento Que la verdad Pues yo sé Que les va a encantar Gente así que pues Nada vayan y todos Y participen chicos Vamos vamos Link en la descripción Ya saben gente Y pues nada Los quiero mucho Se me cuidan Estaremos trayendo Todas las novedades Premios Estoy seguro Que en estos días Estarán saliendo Ítems gratuitos Para todos nosotros Promo codes Ya saben que es una temporada Y unos meses Súper importantes Diciembre Ya saben Navidad Navidad Además chicos Que también Pues Les deseo felices fiestas Estaremos Siguiendo Haciendo directo Todos los días Recuerden Todos los días Hago directos Aquí en el canal Mandándoles Robux Así que pues Estén pendientes ¡SUSCRATS! 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 Gracias por ver el video.